El mensaje es siempre lo mismo para nosotros, es un partido de Champions, es el último, y lo que queremos hacer nosotros es un buen partido de fútbol. Es un partido de Champions, es un partido donde en Real Madrid nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y lo que queremos es jugar bien al fútbol, siempre. Y para nuestra dinámica que llevamos de hace tiempo ya, lo que queremos es seguir con nuestra buena dinámica, buena gacha, jugar bien y hacer las cosas de verdad, porque si no pensamos así, mal. ¡Gracias!